Hola amigos de mi canal, hola amigos de las aves en general, aquí otro vídeo de aviario brisas y en este os voy a mostrar, vamos a tratar, mejor dicho, sobre metodología del huerto en concreto el trasplante de semillero, lo tenemos aquí, a su emplazamiento final, que es, no sé si se verá bien allí hay una línea, todo eso, ese es el caballón, el surco, lo acabo de hacer y nada, ahora procedemos a trasplantar estas matas, aquí tenemos garbanzos, son matas de garbanzo, todo esto de aquí son garbanzos y todo esto de aquí son guisantes, que para el tema de pastas de cría, para complementar la dieta de nuestros pájaros y tal, frescos nos vendrán muy bien, mucho mejor que congelados y demás, ya que conservan más sus vitaminas su aporte de vitaminas, de minerales y de todo que les pueda aportar a nuestras aves es tan simple como arrancar una mata de estas, con cuidado, siempre con cuidado aquí tenemos el semillero, yo os mostré en anteriores vídeos un semillero a escala pequeña esto es un semillero a una escala mayor, ya que el terreno a cubrir de siembra es considerablemente mayor yo hice el ejemplo en el anterior vídeo para huerto en un piso, en una terracita, en espacios más reducidos aquí como tengo la suerte de poder disponer de todo este trozo, pues como que me permite cultivar más claro está, vale, bueno, y es tan simple como mira, las gallinitas vale, vuelvo al lío es tan simple como llegar aquí ya tengo una plantada colocamos la planta escargamos un poquito procurando que estén a la par en línea, vale, esta con esta estén lo más rectas posible quitamos cualquier impureza vale, una vez la tenemos ahí colocamos la tierra vale y aquí tendríamos las dos primeras matas de garbanzos colocadas una aquí y la otra aquí vale, así haríamos todo, 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 hasta llegar hasta el final del surco este y este estará compuesto por la mitad de guisantes, de garbanzos y la otra mitad por aquí más o menos cortaré y de aquí para allá serán todo guisantes vale, volveremos para aquí ahora seguiré vale, y en otro vídeo ya mostraré como lo tengo todo deciros que después de este de este proceso vale, cuando las plantas tengan ya un un par de semanas o así que ya habrán agarrado bien ya estarán más grandes y tal procederemos a a tutorearlo vale, que eso ya lo explicaré en otro vídeo como lo que significa vale, que consiste básicamente en guiar las las matas vale, de una manera u de otra vale, pues nada ya les digo todo lo que podamos darle a nuestros pajaritos si es natural, muchísimo mejor y si se lo podemos ofrecer nosotros pues aún mejor que mejor así que yo ya tengo aquí mis mis guisantes mis garbanzos para prepararles unas ricas pastas de cría y unas ricas pastas porque sí porque se lo merecen también ellos un saludo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense vamos a ver y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver